Amigos y primas y amigas que me están mandando videos de gente poniendo videos de mí y hablando mal de mí porque yo que están poniendo video cuando yo era bailarina exótica o un video que yo estoy completamente desnuda que yo se lo mandé a mi marido y alguien le hackeó el iCloud y lo ponieron en las redes. Pero lo que yo quiero decir es, a mí no me importa, yo nunca no me representé como una santa o una mujer cristiana o una gente que va a salvar el mundo. Mi respeto parece en salida por excelencia, hago rap por amor, también por beneficiencia, a tu conveniencia no, a mi conveniencia. Yo sé que tú me envidias y te colmo la paciencia, no lo sabe la ciencia, nadie puede describir. Talento puro y nato es lo que yo suelo exhibir, mi forma de vivir es pill porque voy a morir. Palabras demagogas no me pueden herir, así que cambia tu forma, tu estrategia. Demagogia pa' uperri, mami flow provoca alergia pa' lomo, yo me curo contigo con la promo, el rap lo llevo en el lomo. No pregunte cómo somos, porque tú no eres mujeres, lo que son ustedes lacras, tú te cotizas si quieres. Yo no te desespere, no te alterese, me montan los seres, en Cuba tengo aceres, tengo los poderes, soy héroe y villano. Neto dominicano, respetado por mi grano, muro con los pana como cigarro cubano, malo con los gogos como carro americano. Y tú, sufre mi fama y me difamas, solo pa' dormir panita, tu hábito cama. Quisiera ser hijo del dueño de Plaza Lama, no más barres bola, solo fina dama de colegio. Sería un sacrilegio, regio, seso con el lápiz, su mayor privilegio. No, cotizo el verbo, violo la palabra, me da lo mismo mega diva que una chica cabra yo. Vivo mi vida, no me importa el comentario, el barrio me tripeaba hoy, me tripeo el barrio. Sinónimo de rico tipo que te desespera, con los bolsillos hinchados como que le dio papera. Tú frío como nevera, yo caliente como estufa, soy crapa una pipera. Yo soy tu primer excusa en la vida, no tengo rival que mencionar. Tú ven hoy a por ser igual que la cola, real. Nada que aportar a una maldita sociedad, con el ral le fui infiel hasta la universidad. Verdad que necesito ayuda por problemas psicológicos. Di par de palabras pa' yo hacerte un coprológico. Me fugue del zoológico, fuerte sin anabólico, mato por botones con proceso tecnológico. Es lógico, yo soy el mejor, te lo aseguro. Antes de tirar saca una póliza de seguro, esto es plomo con calburo y azul de metileno. Soy dueño de lo mío y dueño de lo ajeno. No te voy a mentir palomos, rapeando eres bueno, pero la diferencia es clara como se venó. La piscela puso en China a todo el que desafinó. Cuidado si te marea, cuando suba la marea, porque hay gente que corea. Hasta en Japón y Corea, oiga, mira y vea, te apuntan de la azotea. El pleito no sale, liebre contra jicotea. Son muchas las ideas que mi cerebro crea. Por mi barrio al que te enfarta lo suben en la polea. Y yo no opino mucho, observo y escucho. Pa' problemas personales tú sabes que me encapucho. Pregúntale a Rode lo apapucho. Tú lo javi, tú lo javi, bubloi. No te pases, gogo. No te cruces, gogo. Yo hago música magnética, egocéntrica, lírica, épica y concepto definido. Con la velocidad que se desplaza el detenido. Atravieso tu oído, rompo barreras del sonido. Auditivo, imperativo, estoy cautivo. Vivo pero muerto en las aceras del destino. Soy un reo, en los espejos no me ve. Recreo mi mente en un oficio diferente. Lápiz consciente para millones de gente. Alérgico al paquete y a raperos de juguetes. Soy rápido, uno, dos, tres, cuatro. Robando. Yo te guindo con el cable del micrófono novato. Impacto intacto, soy nocivo al contacto. Dejo cuerpos putrefactos. Cuando saco mi artefacto en el acto. Tengo más victoria que Mike Tyson. Más historias que un libro, más violación que Michael Jackson. Tengo la forma, el verso y la prosa. Mi rap es aleprosa, mi flow rap asidosa. No encuentro diferencia entre catillo y choza. Pa' mí la gine fruta igual que la lechosa. Yo soy de los minas, tengo gente en Jaina Mosa. Tengo gente en taquicardia por mis rimas peligrosas. Me burlo solo de tu disparate. Después que disparé me sorprendió que te parate. Tú crees que eres hipa porque pare tu rayate. Porque brei bailate. Y después te quitate. Tú eres vieja escuela porque tu vociferate. Caliente te pelate. Y después te quitate. A ti hay que respetate porque dodico rapeate. Ancho te cambiate. Y después te quitate. Yo no cojo esa no. Machete ni chilena. Sansón era más fuerte y le cortaron la melena. Vi. Yo soy rapero porque Dios así lo quiso. Tengo ficha porque a darlo a puñal y en el paraíso. Como subcero te friso. Llego sin preaviso. Tu estilo es falso y largo. Como cabello potizo. Como cabello potizo. Tú lo a ver. 21 más gogo. Gogo. No te pase. Gogo. No te cruces. Gogo. 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 Y ustedes pueden hablar esto y el otro de mí Yo como quiera voy a ser exitosa Yo como quiera voy a ser mi música Y yo como quiera voy a ser dinero So, hablan mal o hablan bien de mí I don't give a fuck, no me importa Que perra, que perra, que perra la Cardi Yo soy una rapera, yo no soy una cantante Yo no soy nada de eso